en su mayoría son de guajolotas los que están de este lado porque fueron los primeros que pusimos entonces ya abrimos esta parte donde estaban las guajolotas echadas donde sacamos los guajolotitos este que replegar excelente mañana aterrán echarle que hacer el video del día de hoy vamos a vacunar contra el Newcastle la gotita del ojo la vacuna del ojo a nuestros pollitos que recién nacieron esos no requiere gran ciencia gran cosa entonces pues lo vamos a hacer nosotros trae el botecito 25 dosis vamos a vacunar ahorita me parece unas 15 de los que ya están si no es que son un poquito menos y los que ya nacieron apenas estos días vamos a esperarnos más para vacunarlos en unos días más le vale porque tenemos que esperarnos al menos una semana unos cinco días para poder vacunarlos por primera vez después de que hayan nacido entonces este bueno vamos a vacunar los que nacieron hace algunos días los primeros que reventaron los huevos y bueno vamos a empezar ahi esta ahi esta ahi esta ya ahi esta ya este es el ultimo guajolotito de los que se van a apartar es esta la buena no? es la que esta echada la que esta echada si es la que esta y lo vamos a apartar el día de hoy se van a ir para otro lado para que la guajolota que esta ahi tambien no los pise porque desvivieron uno ya que pues se volvió a meter la que sacamos el día de ayer y este al sacarlos pues al meterse hoy en la mañana pisó uno y lo desvivió entonces bueno eran siete quedaran seis guajolotitos y ya la sacamos de ahi la vamos a meter a un guajolotito más grande con el que este mas comoda con sus polluelos junto con los demas que estan de este lado que ahorita mismo tambien se van a vacunar con el Newcastle es un ruidazo que ya se vino uno de este lado todos en su mayoría ya estan sacando sus pollitos en estos días y pues bueno aqui esta la guajolota le estamos poniendo un hilito para que se diferencie entre los que ya vacunamos y los que no porque unos apenas nacieron entonces todavía no se pueden vacunar hay que vacunarlos despues de los tres días y porque nos falta vacunar otros que tenemos en la parte de abajo que ya igual ya tienen unos días que nacieron entonces este pues hay que esperarse un ratito mas le vamos a dejar aqui sus polluelas a esta a ver que revoltijo hace cada uno pide a sus crías y pues bueno hay que vacunar a los de alla para que se nos acabe la vacuna que tenemos y ya despues de eso pues vemos que pasa aqui estan otras que nacieron apenas igual bueno casi cerca junto con los de aqui atras que ya vacunamos entonces igual estos hay que vacunar todos ya sean de pollo ya sean de guajolota en su mayoría son de guajolota los que estan de este lado porque fueron los primeros que pusimos entonces pues bueno hay muchisimos guajolotitos de este lado creo que son 7 nada mas no se si ya revento eso en los otros huevos si no pues ya se los quitamos ahorita pero nomas ahi estan todos y se estan vacunando en los ojitos esta es la primera como les digo Newcastle y va directo al ojito estos ya se van a quedar aqui en este espacio porque pues el espacio esta relativamente grande para las gallinas para las guajolotas con sus guajolotitos ya abrimos esta parte donde estaban las guajolotas echadas donde sacamos los guajolotitos este ya las gallinas se metieron a comer la comida que hay aqui adentro pues ya ni modo no muchas gallinas comen de todo son omnívoras para el que no sepa osea comen de todo de todo hasta carne de todo parejo la guajolota que no revento sus huevos aqui anda la canija pero es su culpa porque ya no revento sus huevos se paro de su nido y bueno ahi esta asi vacunamos si pusimos su primer vacuna a los primeros pollitos polluelos de guajolote que nacieron este en unos dias mas ya toca vacunar a los de gallina que nacieron bueno las guajolotas se empollaron de gallina y reventaron al parecer ahorita vamos contando como unos 20 creo o 19 entonces hay que esperar unos días a ver este cuantos acaban de closionar bien y vacunamos ahora si al resto es una chambita pero pues ni modo ahorita me ando ayudando aqui mi papá mi mamá entonces este pues entre todos vacunamos a los pollitos que estaban de este lado estamos pensando vamos a echarle a una guajolota mas huevos probablemente le echemos unos 20 entonces este a veces tenemos mas polluelos en un mes mas o menos sale vale vamos a echarles puro puro de gallina porque pues son los que tenemos ahorita bastantes entonces este pues bueno ahorita cheque uno de los que nacieron allá abajo es cruza de los brahman con las gallinas estas gemas de zafiro entonces a ver que tal que tal resulta la cría a ver que tal bonito se pone pero pues hay que hay que ver que onda ya les trajimos de comer igual un poco de zacate estos canijos con maiz que es el que con la mazorca que ellos se lo comen y pues bueno ahí están las gallinitas ya sacamos igual a que estén al sol las otras gallinitas que están desarrollándose apenas que todavía no empiezan a jugar pero pues ya ya merito sale vale y pues eso fue todo por ahí ya te la sabes soy el Rulo nos vemos en un siguiente video hasta la próxima y ¡Gracias!